Hola, muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es viernes 23 de diciembre del año 2011 y vamos ya con toda la información. Mucha atención que un llamado hizo el jefe de la sección de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura para que en esta época navideña las personas eviten cualquier tipo de riñas callejeras, al igual que eviten mezclar el licor con la gasolina. Esto para evitar congestiones en el área de la sección de urgencias. Un vehemente llamado a la comunidad para que haga un uso racional de los servicios de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura hizo Ignacio Baca, jefe de esta área en la Casa de Salud más importante de la región. En este momento estamos con un déficit de médicos, no está el equipo completo. Por lo tanto le rogamos a todos que lo que no sea urgencia vital no acude al centro, al puesto, al hospital departamental porque no va a ser atendido, que acudan a autorizar la red. Todo lo que sea de consulta externa que vayan a los puestos y centros de salud que van a estar abiertos y lo que sea estrictamente urgente vengan al hospital. El funcionario explicó cuáles son considerados como urgencias vitales y que son atendidas en el hospital departamental. Bueno, la urgencia vital es aquella que pone en riesgo la vida de la persona, que tiene alterado un signo vital, una crisis hipertensiva, un infarto de miocardio, un derrame cerebral, un accidentado que esté con riesgo de morir. De resto, lo que sean suturitas, heridas pequeñas, gripas, dolores de cabeza, amígdalas, todo esto deben asistir a los puestos de salud. Actualmente el servicio de urgencias cuenta con nueve médicos y esta cantidad no es suficiente para atender la demanda que se presentan todos los años por esta época.